¡Que viva este vacío! ¡Que viva la voluntad! ¡La bola es conmigo en la copa de la ciudad! ¿Los caminos? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, primero, muy conforme con respecto al rendimiento y a la postura. Es muy difícil desplegar fútbol en este tipo de partidos y lo hemos hecho. La postura del equipo fue la misma que nos trajo acá a jugar estas distancias finales. Sí, sentimos un poco de bronca porque fue injusto el resultado, pero el fútbol tiene estas cosas. A veces un pequeño gran detalle genera que te pante en un partido, que creo que fuimos amplios merecedores de llevarnos los tres puntos. El primer tiempo coincido con tu descripción, en el primer tiempo fuimos muy superiores a un solo equipo que intentó ir en búsqueda. Ellos intentaron hacer poco lento el primer tiempo, con demora en la salida del arquero en varias oportunidades, y nosotros no teníamos que perder la calma y la paciencia de saber que de esta manera íbamos a encontrar el gol. No lo pudimos encontrar el primer tiempo porque lo merecimos, lo encontramos en el segundo y nos faltó poder un poco manejar la pelota después del gol nuestro, bajarle un poquito de vértigo. Pero bueno, es un equipo nuestro que sale a ganar siempre. Y eso no es criticable, todo lo contrario, es gratificante que este plantel represente nuestra idea de esta manera y estén a la altura del equipo tan grande como Ferro. Pregunta a Nicolás Casillo de Ferro. Hola Fabio, hola Sergio, buenas noches. Hacen un cambio táctico durante el primer tiempo, un cambio de sistema, mejor dicho, donde le pusieron las tres puntas guía, le pusieron fijar a ellos marca, eso estaba trabajado, ustedes se vio que si bien el equipo estaba con buena presión, con buen juego, eso les sirvió ustedes para mejorar la búsqueda de espacios. Sí, estábamos perdiendo un poco la zona media, entonces al cambiar el sistema, armaron un 4 de 3, conseguimos ganar la pelota también, tratar de poder ampliar rápido, de hecho no conseguimos, sino que faltó en los últimos metros por ahí tener la calma para poder terminar bien todas las insinuaciones que nosotros tuvimos. Esa es la realidad, en el primer tiempo también pasó lo mismo, pero lo que nos deja tranquilos, no conformes, sino que la postura, como dijo Fabio recién, la postura del equipo de ir a buscar, jugamos como quiere Ferro. Esa es la realidad, representamos a Ferro y me parece que desde el otro lado jugar cualquier cartero es irrespetable. Nosotros no tenemos que preocupar por lo que podemos hacer nosotros y antes teníamos que ir a ganar en la cancha de Quilm y ahora también, es la misma situación. O sea, la tranquilidad te la dan los jugadores en la opción 9. Entonces, independientemente del sistema, aquí si estaba trabajado, nada es improvisado, cada vez que cambiamos el sistema es porque está trabajado y los jugadores saben qué es lo que tienen que hacer. Simplemente les tenemos que dar una indicación de cambio de sistema, nada más. Y se adaptan rápido y encontraron los espacios, entonces me parece que el hincha hoy tiene que estar tranquilo, que estos jugadores los representen. Y nosotros estamos de contra, orgullosos de estos jugadores y tranquilos de lo que van a hacer en Quilm. ¿Qué creen que fue lo que faltó para que Perro pudiera quedarse con el primer chico y sacar una ventaja en la ida? Bueno, que ellos no encuentren el empate tan fácil de una jugada aislada. Porque hay dos formas de encontrar un gol, yendo a la búsqueda de ese gol o encontrándolo. Bueno, Quilm lo encuentra el gol, obviamente por una acción individual de mucha jerarquía como la que tiene Pavone, pero lo encuentra el gol, no fue en búsqueda de ese gol. De hecho que antes, 10 segundos antes, ya estaba preparado los cambios que estaba proponiendo el técnico de Quilm para generar una mejoría, me imagino, y justo encuentran el gol. Creo que nos faltó eso, que corran un poco los minutos, manejaron un poquito la pelota, y que íbamos, ellos tenían, creería yo, por lo grande que es Quilmes, iban a tener la obligación de salir un poco. Y en ese paso adelante que iba a intentar dar Quilmes, podíamos, con el manejo de la pelota, encontrar espacios. Nos faltó ese tiempo, considero. Y para Sergio, si puede contarnos cómo terminaron todos los jugadores, sobre todo Molina, que lo vimos a ver con hielo en una de las rodillas. Bueno, ahora es un golpe debajo de la rodilla, la rodilla está bien, está estable, pero mañana le van a hacer estudios y va a determinar cuál es el grado de la lesión. Pero hoy simplemente, a simple vista, es un trauma a ti, esa es la realidad. Y después el resto terminó bien, los jugadores se encuentran bien, con muchas ganas, y cuando estás en esta asistencia, los dolores los pasas por alto. No te duele nada, porque lo único que querés es tratar de hacer estudios. Y estos jugadores y nosotros estamos en esa onda. Pregunta Alejandro Baruso de Ferro de Ferro de Ferro. Queríamos saber si, cuando Quilmes pone el día 5, en el final del partido, tal vez a Ferro le faltó un poco más de pausa, un poco más de lateralización, la construcción del juego, y también la intención de buscar espacios, pensando ya en lo que es este vuelo de 180 minutos, si en la vuelta podrían encontrar más espacios, teniendo en cuenta que Quilmes va a tener otra desesperación, con su gente, jugando local y estando obligado también. A ver, jugó de entrada con líneas de 5. Quilmes juega con una, o por lo menos jugó el último partido, la vuelta de cuartos finales, con una, en realidad es una línea de 3, con dos laterales volantes que suelen cerrarse mucho. Bueno, lo voy a aburrir tácticamente, pero bueno, en definitiva jugó con línea 5 desde que arrancó el partido. ¿Y qué va a pasar el próximo partido? ¿Se va a encontrar más espacios o menos espacios? La verdad que no tengo idea. No podría decírtelo. Me imagino que sí, considerando que Quilmes por ahí con su gente va a estar como obligado a salir a buscar el partido. Pero cada uno elige la estrategia que cree conveniente y está buenísimo que pase eso. Nosotros elegimos estrategia que nos represente y veremos qué es lo que propone Quilmes. Lo que pasa es que hasta que no arranque el partido y uno no vea cuál es la propuesta, es difícil de anticipar. Uno se puede imaginar cosas. Sí, seguramente nos imaginaremos muchas cosas con Sergio y durante la semana analizaremos más fríamente este partido como lo hacemos habitualmente. Trataremos de potenciar virtudes y de tapar defectos. Obviamente Ferro es un equipo, ya se ha demostrado, que no sale a especular, que sale a jugar igual de local o visitante. Pero teniendo en cuenta la posibilidad alta de que pueda salir empatado el partido, ¿se va a trabajar más en tal vez una definición por plerales en la semana? No, siempre se trabaja de la misma forma. No hay ninguna posibilidad de que vayamos a una cancha a querer empatar. No hay ninguna chance. Ninguno de los equipos que nosotros hemos estado no hay ninguna posibilidad. Tenemos que representar a Ferro como lo representamos hoy. De local, de visitante, de todos lados. Es el impronta que se le quiere dar al equipo. A veces resulta, a veces no. Y obviamente se trabaja de la misma forma. Hoy creo que se encontró en los espacios, más en el primer tiempo. Lo que habíamos imaginado, lo que le dijimos a los jugadores, que trataba de salir de la presión que hacía Quilme, muy individual. Y encontramos los espacios, nos faltó por ahí estar fino en el último tercio. Cualquier remate se encontraba con un jugador de Quilme, mucha gente en el área. Me parece que nos faltó estar un poquito más frío desde la cabeza para poder resolver mejor las situaciones que generamos. Porque si bien tengo claro que no pateamos tanto al arco, sino que siempre hubo un jugador de Quilme que interceptaba el remate. Esa es la realidad también. Pero también a veces es importante merecer ganar y querer ganar y proponer ganar. Esa es la realidad en el fútbol. Si vos sos más mezquino, podés encontrar el resultado, pero dependés más de la suerte que de lo que vos hagas. Esa es la realidad. Y nosotros tratamos de depender del trabajo, del sacrificio que hagan los jugadores y del entendimiento táctico y estratégico que puedan llegar a tener para resolver un partido y resolver una situación. Entonces nuestra postura en cancha de Quilme, en cancha de San Martín de Tucumán, donde sea, siempre es la misma. Con nuestras armas. No somos mejores que nadie, pero tampoco nos creemos más de lo que somos. Siempre tratamos de tener los pies sobre la tierra y vamos a ir a Quilme a ganar. Nosotros estamos acá para, con mucho humildad, tratar de hacer historias. Si no, no hubiésemos venido. Esa es la realidad. Y los jugadores entienden esa situación. Por eso hubo un protagonista hoy en el partido. Y fue Ferro. Esta dupla toma Ferro en mitad de tabla, muy lejos. Se va a jugar una final a Drogé. La gana. Porque si no ganaba, quedaba lejos. Se va a jugar una final a Drogé. La gana. Juega contra 30.000 personas en San Martín. Gana 3 a 1. El mensaje del hecho de Ferro es, ¿creamos que se puede? Claro. Siempre creemos que se puede. Cuando vinimos y estábamos en esa situación de tabla, obviamente con Sergio creíamos que se podía. Con muy pocos días de trabajo para el primer partido. Me acuerdo que jugamos contra Güemes, que era el puntero en ese momento. Estaba a 10 puntos nuestro. Y ese partido no podíamos errar en cuanto al resultado. Porque ya igual el empate, que terminó 1 a 1 el partido, quedamos a 10. Es un equipo que mereció salir primero, sin lugar a dudas. No hace falta que clare más nada. Es un equipo que mereció salir primero, sin lugar a dudas. Por lo menos en la segunda rueda fue el mejor equipo. Y obviamente tenemos que empezar a remar de vuelta del reducido sin merecer estar en el reducido. Lo han hecho de la mejor manera en el global con San Martín de Tucumán. El primer chico en cuanto a rendimiento han repetido postura. Representamos a Ferro. Ferro es un equipo grande. Tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que llegar a intentar hasta el final con nuestras armas. Con las que nos trajo hasta acá, con las que sentimos con Sergio siempre. En todos los equipos que hemos dirigido. Grande, chico, con un presupuesto grande, con presupuestos chicos. Nosotros tenemos un sueño que es el mismo que lo tiene Ferro. Nosotros dijimos que vinimos a sendar. O sea, no hay que tener miedo a la palabra. No significa que lo podamos lograr. Lo vamos a intentar hasta el final. Esperando que podamos hacer un gran partido el que venga. Por lo menos repitiendo la postura. Eso sería muy lindo. Bueno, agarrándome un poco de la pregunta de Mati y de su respuesta. La mayor tranquilidad, independientemente de los resultados que se hayan conseguido hasta el momento, es haber podido repetir el camino que tuvo Ferro hasta el partido anterior, más allá de que la vuelta con San Martín no haya sido el partido planeado, sonido. Me imagino que es la mayor tranquilidad que se llevan ustedes para trabajar el partido que viene. Sí, la realidad es que la gran mejoría fue que no se jugó como el partido pasado de local con San Martín, que creo que jugó mucho el inconsciente. Y la ventaja que habíamos sacado en Tucumán, esa es la realidad. Entonces hoy se volvió a ver el Ferro ambicioso, un Ferro que estuvo muy bien físicamente, que hubo una diferencia, considero que bastante grande, pero en el fútbol no hay justicia. No hay justicia. Vos tenés que hacer más goles que el otro. Y a veces vos podés tener muchas llegadas y el rival intentar con su estrategia empatar y encontrarse con un gol como se encontró. Son partidos de detalle. Y hoy un detalle hizo que no se empate en el partido y que por ahí remarque más la injusticia de lo que merecía Ferro en mi punto de vista. No tengo la verdad, sino que es mi verdad. En mi punto de vista mereció un poquito más. No sé, después cuando lo vea, por ahí tendré algo más claro, seguramente lo veré dentro de un rato del partido. Pero la situación es esa. Ferro tiene que jugar como jugó hoy. Ferro tiene que ser ambicioso porque, como digo siempre, lo valiente es Quilmitorio. Esto es así. Nadie dijo que ibas a ganar los dos partidos. O sea, definir en Quilm, definir donde sea, vos le tenés que ganar a todos. Si te crees merecedor de un ascenso, tenés que ganarle a todos. Tenés que ganar en Quilm, tenés que después ganar la final. Y siempre con la misma premisa. Como hablamos con ustedes siempre, siempre el ego jamás debe sobrepasar la humildad. La humildad tiene que estar por encima todo el tiempo. Y este equipo tiene eso. Este equipo, vos tenés que pagar una entrada porque no te disfrauda, porque los jugadores se brindan y le entregan todo. Entonces, eso al hincha lo deja tranquilo y le da esperanza de que todo puede pasar. Y no sabemos, obviamente, qué es lo que va a suceder, pero estoy recontra convencido de lo que sí iban a entregar los jugadores y sí vamos a entregar nosotros para que ese sueño se pueda cumplir. ¿Cuál es el rato? El Chacópolo seguramente pueda estar disponible para la vuelta el próximo lunes. Gaby Díaz, que tiene un desgarro, llegaría muy con lo justo. ¿Está para arriesgarlo o teniendo en cuenta la distancia? ¿O es preferible resguardarlo? Bueno, para responderle todas esas preguntas, tengo que dejar que correr la semana. Recién terminamos de partido. El Emiliano, con respecto a los tiempos de alta médica, estaría en los tiempos para llegar al partido. Ahora, de ahí a que llegué, no lo sé, porque veremos por ahora. Ahora está sin síntomas, se encuentra bien, pero bueno, este es un virus muy hijo de puta. Lo hemos sufrido, sabemos a qué se trata. Así que esperaremos, con todos. Primero hay que ver, más allá de la situación de Gaby, también hay que ver qué pasó con Tomás, que está muy dolorido. Fue una patada muy fuerte, una patada muy fuerte. Así que, bueno, empezarán a correr los días en la semana y empezaremos a trabajar el partido que viene. Gracias. Gracias a vos.